Hablemos en este video acerca de iOS 13.5.1 que acaba de ser lanzado para, según Apple, proporcionar actualizaciones de seguridad importantes. Así que veamos de qué va esa actualización y cómo va en un iPhone 6S. Pero antes de continuar, les recuerdo que se suscriban y activen la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video acerca de actualizaciones de iOS. Así que comencemos hablando de la actualización, que es la iOS 13.5.1. Ustedes pueden ir a ajustes o configuración general, información y allí ver si la tienen instalada. Debe decir versión de software 13.5.1. El firmware del modem no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Así que no podemos esperar mejoras en la conectividad de Wi-Fi, datos móviles o Bluetooth. Y el peso de la actualización es pequeño, se puede decir. Al menos en mi iPhone X y en el iPhone 6S, peso alrededor de 70 MB. Así que es una actualización pequeña, pero que bueno, ¿qué es lo que trae? ¿Cuál es la novedad? Según Apple, es una actualización de seguridad o correcciones de seguridad. Y es que, por si no lo sabían, la semana anterior fue lanzado un jailbreak. Si ustedes no tienen idea de qué es el jailbreak, bueno, a resumidas cuentas es un proceso por el que se permite instalar software no autorizado por Apple. Digamos que para hacer el jailbreak se necesita que haya un fallo o error de seguridad en iOS que permita instalar el software no autorizado. Así que, este fallo de seguridad fue descubierto, por así decirlo, la semana pasada por Apple, aunque otros hackers ya habían creado la herramienta. Y fue lanzada la semana anterior para todos los dispositivos. Así que Apple decidió corregir o parchar ese fallo en iOS el día de hoy con la versión iOS 13.5.1. Si a ustedes no les interesa hacer el jailbreak o ni siquiera tienen idea de para qué sirve, les sugiero actualizar, porque no está de más que tengan su dispositivo protegido o con la versión más reciente de iOS. Y si les interesa hacer el jailbreak, no actualicen, porque no se puede hacer el jailbreak, este proceso, en iOS 13.5.1. Ahora, hablemos sobre cómo va en un iPhone 6S. La he estado utilizando durante una hora. Y bueno, es que esta actualización no está destinada a mejorar rendimiento ni traer nada nuevo, sino a la seguridad. Así que el rendimiento es exactamente igual que en la versión anterior. Es decir, sigue teniendo las mismas bondades y los mismos problemas, tal vez, si se le puede llamar así. Las aplicaciones y todo se comporta bien. El calentamiento sigue siendo igual como en Safari o en Twitter. Eso sí, yo por ejemplo este iPhone lo restauré la semana pasada porque, bueno, hice un video acerca de una herramienta que desbloqueaba el iPhone cuando se les queda la pantalla que les dice que faltan un millón de minutos para que puedan desbloquearlo. Entonces lo restauré y la verdad es que pues funciona algo mejor, pero es porque obviamente lo restauré, no porque iOS 13.5.1 haya mejorado. Pero, bueno, una actualización de seguridad breve, pero muy importante, sobre todo si no les interesa hacer el jailbreak. Así que eso fue todo por parte mía. Los dejo. Dejen su like, suscríbanse y comenten. También síganme en Twitter. Y díganme qué les ha parecido la actualización. Si ya la tienen, ha habido algún cambio con la batería. De cualquier manera voy a traer el test. Así que estén muy al pendiente. Síganme en Twitter como les dije. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima.